Se que no soy perfecto, un poco molesto, pero yo te asumo, no te resto Distinto al resto, vivo por esto, hacerte volar, solo con un beso Que no soy perfecto, como molesto, pero yo te asumo, no te resto Distinto al resto, vivo por esto, hacerte volar, solo con un beso Hacerte volar, tocar la nube, verte soñar, sé lo que no pude Esto es todo que el tiempo es lo de tu, hoy solo estoy pa' ti, ya no te torturé Quiero mamá, quiero mamá, tú sabes mamá, que a veces peleamos, pero esto es normal Quiero ser tu héroe y tú me triafugas, cuando me pierdas la nube y no te puedo mirar Mami, ya sé que tú todavía quieres ver a mí otra vez Y ya estoy contada los días pa' tocar tu piel Hermano, vaca, la serie y fragancia también Hoy que impido a la luna el volverte a ver Mami, tú haces que yo nunca pare Me quita lo miedo y también te lo male Contigo los sueños se hacen reales Y es que tú eres tan perfecto, no sé cómo lo haces Mami, tú haces que yo nunca pare Me quita lo miedo y también te lo male Contigo los sueños se hacen reales Y es que tú eres tan perfecto, no sé cómo Sé que no soy perfecto, un poco molesto Pero yo te sumo, no te resto Distinto al resto, vivo por esto Hacerte volar, solo con un beso Sé que no soy perfecto, un poco molesto Pero yo te sumo, no te resto Distinto al resto, vivo por esto Hacerte volar, solo con un beso Hacerte volar, solo con un beso Y es que tú eres tan perfecto, vivo por esto Y es que tú eres tan perfecto, vivo por esto Gracias por ver el video.